Para que la vez en la luz, no quisiera preguntar Si estaba dispuesta a enamorarme Esta chiquita llena, a un lindo sentido A un lindo amigo, a un lindo ser macho sin lugar Que he discutido para el mundo Solo esta mujer, se llevo mi corazón en mi sueño a mi Solo si, 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 si Si, 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 si